Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián y este es un nuevo video de Pokémon GO. Estoy a una cuadra más o menos de una incursión que acaba de salir en mi celular. La primera que voy a jugar es nivel 4. Aún no llego, estoy a una cuadra y ya está a punto de comenzar la maldita, treinta y tantos segundos. Y el semáforo está en rojo, así que obviamente hay que esperar. Capa. Ey, acá hay un pequeño grupo y no sé por qué creo que están jugando todos Pokémon GO. ¿Estaré en la incursión ahora? Sí, buena, buena. Ahora somos 14 jugadores esperando que se inicie la incursión. 17. A los 20 inicia sola, si no me equivoco. O cuando llega ese contador a cero. Aquí podéis revisar los jugadores que están. Durante la batalla quiero que se den cuenta de los siguientes detalles. Lo primero es que partes con 175 segundos para poder combatirlo. Lo segundo es que no está este flash que hay en las batallas de gimnasios y que te indica que el Pokémon está atacando. Y por lo mismo no pude hacer mucho para poder esquivar el hiper rayo que me lanzó el Snorlax y que finalmente influyó en que mi Machamp durara muy poco en la batalla. El siguiente Pokémon que ocupé fue Chansey. Y fue porque me equivoqué honestamente, quería colocar a Blizzy. Lo positivo fue que aguantó muchos hiper rayos y eso permitió que yo pudiera durar el resto de la batalla fácilmente mientras el resto de mi equipo honestamente, los otros 17 entrenadores que me acompañaban bajaron el resto de vida de Snorlax. Cuando el jefe de la incursión es finalmente derrotado, empieza a disminuir su tamaño y su CP a un rango más normal. Luego te dice cuáles son los objetos que ganaste en esta incursión y también te señala cuál fue la contribución tuya y de tu equipo al daño total que sirvió para derrotar al jefe. Mientras más hayas contribuido, más Pokébolas te van a dar para el desafío del bonus, como dice acá. Que es enfrentarse al Pokémon que acabas de derrotar e intentar capturarlo con las Pokébolas que te hayan dado. En este caso me dieron 6 Premier Volts y no puedo ocupar ninguna de las otras Pokébolas, solamente esas 6, pero sí puedo ocupar las vallas, así que le lancé una valla a Frambu para poder aumentar las probabilidades de captura. Además, cuando tiré la Pokébola la tiré curva y traté de que fuera un lanzamiento al menos genial. Oye, espérate, espérate. Vamos, vamos, vamos. ¡Bien lo capturé! Vamos, vamos. ¡A la primera, Eduardo! Buena. Ni se ve el CP, ¿no? El 2008, ahí está. Buena, buena. Ah, salió con leak. Ya, pero bueno. Está buena igual. ¿Lo llamaste? Sí. Buena. Buena, buena. ¿Cómo te fue con la incursión? Aquí estamos, tratando de grabar el Snorlax. Le quedan 7 bolas. Acuérdate que le podés tirar las vallas y todo. Sí, una valla dorada. Buena. ¿Esa es otra incursión? Sí, otra incursión, nivel 3. ¿Y qué? Un arcanael. Un arcanael. Buena. Salió un arcanael. Sí. ¿Lo capturaste? Sí. ¿Y cómo te fue? Bien. ¿Cómo te pareció? ¿En la primera incursión casi? Un arcanael. ¿Esto es tu primera incursión? Sí. Ya, buena. ¿Te gustó? Sí. Bueno, fue súper entretenido. Eso sí, fue súper fácil. Como que al ser esta cantidad de entrenadores, creo que en el grupo éramos 18. Se hizo súper rápido. El grupo que más aportó en este caso fue el Team Valor, porque parece que todos estos chicos como que se conocen de alguna manera. Bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Un pequeño video para mostrarles cómo es el tema de la incursión. Es un tema bastante colaborativo. Gracias a que habíamos varios en ese grupo, pudimos derrotarlo muy fácilmente. Así que ahora me voy a devolver a la casa, a editar este video rapidito. Salí con lo puesto, vi lo de la incursión nivel 4 y corrí inmediatamente a buscar mis cosas, a vestirme y a salir. Así que no traje mi billetera, mis llaves ni nada. Solamente la cámara de acá, que ni siquiera es cámara, es un celular. Que es relativamente bueno grabando. Y eso, así que nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chau.